Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no la quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no la quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio, que te trata bien Pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor Yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear, a la discoteca, yo a otro planeta VIP sin chequear maleta Yo te soy real, el calle no es feca Dice muchas cosas y ninguna son concreta Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no la quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Solo tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes Esperando por ti, sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Tú y yo me vuelven loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Austin, la Mirage Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina Que rueda de mi amor está tan cerca No sabes Por qué eres tan joven Y tú sabes bien que cuando ni te acerco Al frente de tuyo A la realidad despeja Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Díselo a Luyana Díselo a Luyana Díselo a Luyana Flow Factory Alright Pina Records Alright, alright, alright Alright, alright, alright Alright, alright, alright Sentimiento, elegancia y maldad Pronto Díselo a Luyana Díselo a Luyana Díselo a Luyana Díselo a Luyana Díselo a Luyana